Ponemos un pequeño vídeo recordando palabras magistrales absolutamente sencillas pero explicativas de todo esto de un presidente, el presidente de México, que tanto ha hablado de la sin razón del bloqueo. Porque el bloqueo significa tener a 11 millones de personas como rehenes. Es un estado secuestrado, es un país secuestrado por una gran potencia que tiene a 11 millones de rehenes. Y él dice, qué vergonzoso sería si el gobierno de Estados Unidos consigue el objetivo de destruir o de derribar al gobierno revolucionario por estas vías. Sería realmente una vergüenza tal que no tendría futuro. Y daba una entrevista hace poco al Canal Red Español y decía esto. En relación al infame bloqueo a Cuba, que no es afectar al gobierno de Cuba, es afectar al pueblo de Cuba. Además de que es un abuso de actitud arrogante, medieval, bloquear a un país. Su estrategia es retrógrada. Quieren que sufre el pueblo para que el pueblo se revele en contra de su gobierno. Lo ven como un asunto político ideológico. ¿Y dónde está lo humanitario? Entonces, ¿quién se atreve a bloquear para que no puedan comer o no puedan tener sus artefactores básicos los cubanos? Eso es una gran injusticia. Es una infamia. Es una infamia. Una infamia en la que colaboran toda esta gente que luego encima les ves en una concentración, como hemos visto estos días, de cinco personas, de siete personas, cuatro gatos miserables, apoyando el bloqueo. Bueno, negando el bloqueo, que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sí, es que siguen, es lo que hemos comentado en anteriores programas. Hay personas que tienen, primero, tienen un pensamiento absolutamente neovanexionista. Ven Estados Unidos como su ideal de sociedad. No, incluso, hay una manipulación que viene ya de varios años, decenas de años, de edulcorar la Cuba antes del primero de enero de 1959, como una Cuba próspera, una que tenía un nivel de vida, de los mejores niveles de vida, no solo a nivel regional, es incluso del mundo. Es grosero, es una manipulación de verdad repudiable, no hay forma de calificar algo así y, desde luego, eso va dirigido, sobre todo, a las generaciones más jóvenes de la población cubana, haciéndole creer lo que nunca existió, nunca, en 60 años de república neocolonial, sometida, postrada, al dominio de Estados Unidos. Hay que ver los datos. Es que si podemos comentar aquí los datos. De la miseria increíble que había. No, 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 y el hambre, la miseria, el hambre, el analfabetismo, la exclusión social, el racismo institucionalizado. Falta de atención médica. No, 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 los barracones en plena Havana, más de 400 mil familias en barracones, en barracones. Y en el campo ya ni te cuento. En el campo, sin luz eléctrica, sin centros de salud, bueno, la mayoría de los centros de salud están en la ciudad, en la Habana, en las ciudades. En el campo, solo un hospital, uno, y no había cama. O sea, hay muchos ejemplos, muchos ejemplos, datos, datos de lo que es esa Cuba. Es una Cuba en la cual surgió de una intervención oportunista de los Estados Unidos en la guerra con el colonialismo español. Entonces, ¿de qué ejemplo? A veces digo, bueno, ¿qué ejemplo es el que puede mostrar Estados Unidos de sociedad propia y, sobre todo, que tenga justicia social? ¿Qué ejemplo? Si estuvieron 60 años, 60 años en un sistema neocolonial, yo diría hasta colonial, pero neocolonial, para respetar a los que saben. A los historiadores. A los historiadores. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo de democracia a Dios Estados Unidos? ¿Cuál es la democracia? No, no, no. Así, había varios partidos, ninguno, a excepción del Partido Socialista Popular, comunista. Absolutamente reprimido. Absolutamente reprimido, limitado, y dentro de ese partido, figuras que siempre alzaron su voz, que fueron contestatarias, que fueron luchadores. Entonces, varios dirigentes, algunos asesinados, algunos dirigentes comunistas, asesinados, y hablando de asesinados, también hay que, en esa sociedad, el crimen era algo cotidiano. O sea, la criminalidad rampante era algo cotidiano. Como pasa en Estados Unidos, lo mismo, o sea, todos los vicios y todas las deformaciones y las calamidades habidas por haber, la exclusión social, el sistema de segregación racial, eso estaba en Cuba. Eso estaba en Cuba. Entonces, ¿de qué democracia y de qué derechos humanos van a hablar al pueblo cubano? Estados Unidos no tiene autoridad moral ninguna, como no la tiene tampoco la Unión Europea, para hablar de Cuba ni criticar a Cuba ni nada, porque ellos son los principales violadores de derechos humanos. Y la Unión Europea, que le decía atrás, que es como su perrito faldero de Estados Unidos, pues mucho menos, se violan los derechos humanos en la Europa democrática, entre comillas. Y, claro, estas cosas, hace rato que están intentando lograr algo que siempre va a tener la respuesta del pueblo, y sobre todo la juventud, porque a todas estas difunden, manipulan, y, bueno, la actitud, la infladera de un hecho, una protesta pacífica. Estuvo ahí las principales autoridades de la provincia, el municipio de la provincia, explicando, hablando con la gente. No hubo ningún golpe, ninguna represión. Pero eso sí, titulares. Sí, 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 pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahora, compare los titulares, lo que sale en la prensa, en estos oligopolios de manipulación y desinformación masiva, compárelo, porque está cerca en el tiempo, con lo ocurrido en Bolivia. Ahora, después del golpe de Estado, o seguidamente del golpe de Estado a Evo Morales. Compárelo con los titulares de Perú. Y en todo sabiduría hubo muchos muertos, decenas de muertos. Sí, compare con los titulares, incluso en Chile. Compare. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando pasa esto, que no fue nada, y que no fueron Santiago de Cuba, o sea, tres provincias y ya. Compárele, compare ustedes con los acontecimientos que ha tenido lugar y tiene lugar en América Latina y el Caribe. Estamos pensando en Haití, miren lo que sale de Haití, cómo la prensa aborda la situación gravísima de Haití con esto. Entonces, lo que hay detrás es la pretensión de Estados Unidos de revertir el curso de la revolución cubana y del pueblo cubano. Y hay que decir que revolución y sistema socialista solidario, como el que tenemos los cubanos, significa libertad. Eso que dice la libertad, eso precisamente significa libertad, significa soberanía, significa dignidad, significa solidaridad para otros pueblos. Entonces, los que hablan de la libertad, 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 lo que están hablando es sirviendo primero burdamente y vilmente a los intereses de Estados Unidos, a esos intereses neoanexionistas, y están hablando no de libertad, están tratando de promover la esclavitud de todo un pueblo, de un país y del pueblo. Pero para eso hay que tener las neuronas saludables. Bueno, si no hay muertos, si no hay policía disparando, si no hay balas de goma que sacan los ojos a los manifestantes, como ocurría en Chile, los muertos que hubo en Chile, Colombia, Bolivia, Perú, etcétera, etcétera. Si no hay el caos que vive Haití, si eso lo hubiera en Cuba, entonces todo sería muy normal, sería todo muy democrático. Pero como ha habido una manifestación pacífica, los dirigentes han dado la cara, no se han escondido, no, no, han dado la cara allí, in situ, explicando a la gente, no de una oficina, no, 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 ahí mismo, ahí mismo, con la gente, entonces ya es una dictadura. Yo creo que hay un pequeño problema aquí de coherencia, ¿no? Pero los titulares que genera esta situación, que es absolutamente normal, vamos a decir, dentro de la anormalidad que es vivir en un país bajo guerra económica, bueno, pues los titulares son escandalosamente abundantes. Multitudinaria protesta en las calles de Cuba contra la escasez y las penurias, escribe el país. Y la nota la escribe ni más ni menos Carla Gloria Colomé, nacida en Cuba, que vivía hasta hace cuatro días del dinero que le daba el gobierno de Estados Unidos en subvenciones a El Estornudo, medio supuestamente independiente, no es independiente, es dependiente del gobierno de Estados Unidos, de la ANED y la USAID, nuevas protestas en Cuba por los apagones y escasez, cientos de cubanos reclaman corriente y comida en las calles de Santiago, multitudinarias protestas en Cuba por la falta de comida de los apagones que sufre la isla. Cuba se queda sin luz ni pan. En el mundo, otro de estos diarios mentirosos españoles, en todas las noticias, ¿sabes cuál es la fuente fundamental de información de esta gente? Pues otra de las subcontratas del gobierno de Estados Unidos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, presidido o dirigido por Elena Larrinaga. Cuba, este observatorio está pagado por la ANED y por la USAID, es decir, por los fondos federales de Washington. ¿Qué es lo que va a decir? Lo que va a generar son los informes y la información que necesita el gobierno de Estados Unidos para justificar su bloqueo. ¿Credibilidad? Cero. Esta es la credibilidad que tienen los medios de comunicación. Y por supuesto, hay otros medios que dan un pasito más, porque los titulares que he leído, bueno, algunos de ellos al menos son normales. Protestas en Cuba por la falta de alimentos y luz eléctrica. Es cierto, es así. Pero bueno, hay otros que le dan un plus. La razón. Diario de Derechas Español. Miles de cubanos salen a la calle para pedir electricidad, comida y añade, y libertad. Qué sinvergüenza, son sinvergüenza. Son malos, son pésimos, pésimos. Son panfletarios. Eso no es información. Eso no es todo lo que se aleje del rigor informativo, de la verdad. La verdad, bueno, puede tener cualquier otro calificativo. No hable de, o sea, si eso es la libertad, engañar a la opinión pública, manipular a la opinión pública, ser parte de una guerra comunicacional. Colaborar con la estrategia del gobierno de Estados Unidos. Es lo que hacen estos medios. Llamas de rebeldía popular en Cuba. Protestas se extienden a otras ciudades del país. El cobre, Bayamo y Santa Marta también protestan en las calles. Libertad. No más muela. Muela, para el que no entienda este concepto, es no más rollo, no más teque, no más discursos. Lo que queremos es soluciones, ¿no? Evidentemente. Bueno. Y voy a leer también lo que dice Soledad Gallego Díaz. Esta persona, llamada periodista, que además, vamos a decir, tiene una cierta reputación entre personas progresistas, pero es infame. Infame. Soledad Gallego Díaz. Injerencista, neocolonial, infame. Eres una pseudo periodista, por mucho que seas veterana y por mucho que hayas sido directora de El País. Eres una vergüenza como periodista. En Cuba no pueden más, dice en la cadena SER del Grupo Prisa también. Todo el mundo sabe en Cuba que el problema no se soluciona con ceses de ministros. Dice Soledad Gallego Díaz dando recetas a Cuba desde Europa, desde tu silloncito. Sino con un cambio radical del régimen. Ahí está. Me parece muy bien que pienses esto, pero lo que viene a continuación es ya una solicitud que me parece neocolonial e imperialista. Europa y España deberían ser conscientes de ello y empujar en este camino. ¿Qué es lo que estás proponiendo? Soledad Gallego Díaz. Pero esta señora no se ha enterado que Cuba es un país libre, independiente y soberano. La mentalidad, la mentalidad de esta colonialista. Y eso es lo que rechaza al pueblo cubano. Rechazamos, pero con toda nuestra fuerza, esa pretensión de dar lecciones y de dar recetas a un país libre, repito, libre, independiente y soberano. ¿Cómo se llama la individua? Soledad Gallego Díaz es una reputada periodista, directora del país. Bueno, ¿qué va a decir una directora del país? Es un libelo anticurónico. Arregle los problemas que tiene la comunidad de Madrid y donde actúa, que no son pocos. Arregle, dedíquese a eso. A trabajar por solucionar los problemas de la gente o transmitir verdades para que la gente tenga más conciencia, más conocimiento, para no esclavizar la mente de los seres humanos. Dedíquese a eso. Usted no tiene nada que ver con Cuba y no le queremos ninguna receta, no aceptamos ningún condicionamiento, no aceptamos ninguna injerencia. Usted es una más que sirve vergonzosamente a los intereses de una potencia extranjera y parece ser que quiere, como cuando la presidencia de José María Aznar, que el estar, decía, el estar con Estados Unidos, apoyando a Estados Unidos, es estar en el mayor nivel. O sea, en el nivel, tener España en el nivel, vaya nivel, vaya nivel, el nivel de las agresiones, de las invasiones, de la mentira, etc. Bueno, y en todo esto, ¿por qué mencionamos los medios de comunicación? Bueno, porque algunos han informado de que ha habido protestas por la comida, etc. Bien, muy bien, si es lo que ha ocurrido. Pero es que ninguno, pero ninguno de los que acabo de mencionar en titulares, ninguno menciona la causa. Hay un silencio absoluto de la causa y la causa se llama guerra económica del gobierno de Estados Unidos. Se llama persecución de todos los ingresos del país, campañas contra el turismo, campañas contra los convenios médicos, persecución a través de la ley Hans-Burton de las inversiones, persecución de los combustibles, persecución de las exportaciones de Cuba. No venta a Cuba de productos en Estados Unidos y tener que comprar en mercados distantes a sobreprecio. Es, por ejemplo, seguir prohibiendo el turismo de Estados Unidos a Cuba, que significaría una inyección extraordinaria, como esa inyección, la tiene Cancún, la tiene la Dominicana, ¿por qué no la tiene Cuba? Eso es una parte esencial del bloqueo. Pero es que ni siquiera eso, aunque no hubiera un turismo normalizado, si hubiera solo el turismo sui generis que admitió Obama, esas pequeñas licencias, ya vimos lo que ocurrió. Se levantó la economía del país en muy pocos meses, y eso solo fue un granito de arena. En las posibilidades del desarrollo económico del país, y lo saben. Pero estos sinvergüenzas, como Soledad, Gallego, Díaz y otros, y todos estos que escriben estos artículos, o los jefes de redacción de estos medios, sinvergüenzas, no pueden mencionar esto porque saben perfectamente y colaboran con esta estrategia de guerra del gobierno de Estados Unidos. Es una estrategia de someter a todo un pueblo, de convertirlos en rehenes de su política. Con el aplauso de todos estos sinvergüenzas. Y que ninguno de ellos tiene autoridad moral para hablar de Cuba ni criticar a Cuba, pero ninguno. Pero es que precisamente ahí es donde le transmiten, intenta transmitir la opinión pública. Afortunadamente, no pueden engañar a todo el mundo, y no lo podrán hacer. Pero lo que está detrás es la pretensión de arrastrar a Cuba hacia el sistema capitalista. Aquí hay una guerra también ideológica, política ideológica. Arrastrarlo y que adopte el neoliberalismo, por ejemplo. Se arrastra a Cuba al capitalismo, al neoliberalismo. Eso significaría entregar en bandeja a Cuba, a la isla de Cuba y en su pueblo, a Estados Unidos. Aquí está. Y que Estados Unidos retome su sistema neocolonial con todo lo que significa. Bueno, lo estamos viendo en estos momentos dramáticamente y lamentablemente. Haití es una neocolonia de Estados Unidos. Y miren cómo está Haití.